El Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Mi tema en esta mañana, Dios cumple lo que promete, ¿alguien dice amen a eso? Dios cumple lo que promete, lo primero que le voy a decir es que Dios no depende para cumplir lo que Él promete de usted ni de mí, no depende de una situación económica, no depende de una situación política, depende de Él mismo. Repito eso, Dios no depende de usted, Dios no depende de mí, Dios no depende de una situación económica, Dios no depende de una situación política, Dios depende de Él mismo para cumplir lo que Él promete. Para hacer eso tengo que leerle de alguien que conoce a Dios en 2 de Crónicas capítulo 6 verso 4 dice y Él dijo hablando de Salomón, Salomón era el hijo, el hijo tal vez el menos indicado para adquirir o heredar el trono pero fue el que Dios escogió. Ahora bien, Salomón era un muchacho que Betsabe su mamá se ocupó de criarlo bajo el temor de Dios. Recuerde, le repito que los hijos de los reyes no eran criados por los reyes, los hijos de los reyes eran criados por tutores en las áreas donde habría que enseñarle. Un hijo de un rey tenía un tutor en la parte de letras o de lenguaje, tenía un tutor en la parte de artes marciales o de cosas de guerra. En sí, un hijo de un rey se levantaba bajo una formación muy, muy dedicada, en la formación académica o secular podríamos llamarlo así. Así que ese niño tenía una serie de tareas desde que se levantaba y prácticamente hasta altas horas de la noche o de la tarde. Era un niño de un rey, no jugaba como cualquier otro niño porque era un posible candidato o un posible heredero al trono. Si un rey tenía cinco, seis, siete hijos podría ser el primogénito pero esto no era una ley. Usualmente se escogía el que tenía mejor formación o mejor respuesta a su formación. Ahora bien, Salomón era hijo, usted sabe de Betsabe, todo ese escándalo que hubo con Betsabe. Así que las demás esposas de David querían a sus hijos de rey, eso era una constante discordia y pelea en el palacio por este asunto. Pero Betsabe que no se podía ni siquiera sentar a la mesa porque era la loca. Así que Betsabe no le gustaba sentarse en la mesa en el comedor del rey con todos los demás porque Betsabe se sentía intimidada ante la circunstancia que antes había vivido. Así que Betsabe se dedicó a criar a su hijo bajo un estándar diferente. Ella se dedicó a criar a su hijo bajo el temor de Dios, se dedicó a enseñar a orar a su hijo, a enseñar a confiar en Dios. Así que Salomón empezó a desarrollar una relación con Dios que no tenían los otros hijos de David. Le explico todo esto porque necesito que usted entienda que lo que más hace a Dios escoger una persona, no es su formación teológica, no es su formación bíblica, sino su corazón. ¿Alguien oye lo que acabo de decir? Dios no escoge por atributos mentales o atributos de formación o ni siquiera atributos de vida. Dios escoge por el corazón. Esta mujer se dedicó a trabajar el corazón de Salomón. Salomón empezó a tener a Dios como su prioridad en la vida. Para Salomón el trono no era su prioridad, para Salomón Dios era su prioridad. Así que aquel día cuando él cumple la mayoría de edad, su padre lo llama y le dice Salomón ven que te voy a dar tu dote. Y su dote era la capacidad que tenía Salomón para poder casarse con una mujer respetable. Y le da mil toros de bazán. Le voy a explicar que era como, era una raza de toros, costosa, cara. No cualquiera tenía toros de bazán. Podía tener toros criollos, podía tener toros patarucos, pero no podía tener un toro de bazán. Un toro de bazán era un toro, un toro costoso, de raza costosa. Y el que tenía un toro de bazán lo vendía por una suma de dinero alta. David le entrega a Salomón mil de esos toros para que él pueda pagar la dote por una buena mujer. Y sabe lo que hace este muchacho criado por su mamá en el temor de Dios, en la oración, en la búsqueda, en vez de salir a ver y poner la oferta en la calle. Decir bueno voy a empezar a ver doncellas y a la que me guste le voy a dar 500 toros al papá, 200 a la mamá, 300 al hijo. Mil toros, él podía entregar los mil toros. Mucho. No podía comprar uno, podía comprar 10, 15. Lo que él quisiera. ¿No sabe lo que hace este muchacho? Se va al lugar alto y agarra unos ayudantes para que lo lleven hasta el lugar alto. Y en ese lugar, en vez de poner la oferta para casarse, él sacrifica los mil toros a Dios. Y lo hace él personalmente. Él termina no sé a qué hora lleno de sangre, cansado. Los que saben tal vez de, trate de matar un toro criollo, pataruco, no un bazán. Esos toros pesaban casi una tonelada cada uno y someterlos para matarlo no era fácil. Pero este muchacho se dedicó todo el día y parte de la noche a sacrificar los toros para su Señor. Finalmente termina de hacerlo y cansado, exhausto de haber sacrificado su única posibilidad de casarse. Su única posibilidad de casarse era esa. Entonces este muchacho se va a dormir. Tal vez se acostó ahí en algún lugar que acomodó. Y tiene un sueño. Y en el sueño Dios se le presenta. Y le dice, pídeme lo que quieras. Dios mismo le recomienda algunas cosas. Le dice, puedes pedirme mucho largura de días. Puedes pedirme todo el dinero que quieras. Puedes pedirme fama. O sea, Dios le dice, pídeme lo que tú quieras. En el sueño, este muchacho, que ya sabe que su posibilidad es heredar el trono. Porque ya su padre le había dicho que iba a ser heredero del trono. Se suponía que llegara el trono casado. Ahora tenía un gran problema. Todo lo que tenía, su papá le había dado para casarse. Y poder aspirar al trono, lo pierde. O en este caso, lo invierte en Dios. Ahora bien, este muchacho viene. Y se duerme y Dios le dice, pídeme lo que quieras. Mire lo que el muchacho pide. Le dice, no quiero, no quiero, no quiero mujeres. No quiero, no quiero dinero. No quiero, no quiero fama. No quiero largura de días. Y mire lo que el muchacho le dice. Después lo lee en casa. Quiero que me dé sabiduría. Para poder dirigir este, tu pueblo. Qué diferente el corazón de este muchacho. Por eso le voy a decir una cosa. La prioridad de una persona que conoce y ama a Dios es su voluntad y deseo. Este muchacho le dice, dame sabiduría para entrar y salir delante de este pueblo. Porque este pueblo es grande. Y yo soy un joven sin experiencia. Señor, dame sabiduría. O sea, Dios en su, se sorprende por el corazón de Salomón. Y le dice, te voy a decir algo. Te voy a dar toda la sabiduría de manera que no hay, ni va a haber nunca, uno más sabio que tú sobre la faz de la tierra. Pero por cuanto pediste sabiduría y no pediste largura de días. Ni pediste, ni pediste riquezas. Ni pediste la vida de tus enemigos. Yo te voy a dar toda la sabiduría que me pediste. Pero te voy a dar riquezas como nadie tuvo en la tierra. Te voy a dar, te voy a dar largura de días. Te voy a dar la vida de tus enemigos. Eso fue todo lo que le dijo. Le sumó a la sabiduría todo lo que no pidió. Oígame, le sumó a lo que pidió todo lo que no pidió. Le sumó lo que pidió a Salomón. Las cosas que no pidió. Le voy a decir algo. Cuando usted pide a Dios. Cosas que mueven el corazón de Dios. Dios le va a dar las cosas que mueven el corazón suyo. ¿Alguien oye lo que acabo de decir en esta mañana? Podría resumirlo así. Cuando usted le pide a Dios. Algo que mueve el corazón de Dios. Dios le va a dar lo que usted no pidió. Pero que mueve el corazón suyo. No, no, no me vaya a decir nadie que Salomón no quería riquezas. O no quería largura de días. O no quería la vida de sus enemigos. O no quería, no quería tener todas las cosas que pudo haber pedido. Pero Salomón entendió que antes de lo que deseaba su corazón. Tenía que pedir lo que Dios podía agradar a Dios. Y lo que era realmente necesario tener. Dios le dio todo lo que no pidió. Y sorprendentemente. Los mil toros de Bazán era para lograr por lo menos una buena mujer. Una excepcional mujer. Pero Dios no le dio una mujer por los mil toros. Le dio una mujer por cada toro. Dígame usted si no es rentable darle a Dios. Le voy a volver a repetir. Dígame usted si no es rentable darle a Dios. Aunque aclaro que eso vale solamente para Salomón. No esté buscando toros por ahí para sacrificar. Este hombre conocía a Dios. Este hombre había tenido una experiencia con Dios. Su sabiduría sobrepasaba la sabiduría de cualquier persona sobre la faz de la tierra. Este hombre sabio ya. Este hombre con una habilidad de ver más allá de cualquier otra persona. Entonces tiene una declaración ya vivida en su vida. Ya experimentada en su vida. Y en el verso 4. Él dijo bendito sea Jehová Dios de Israel. Quien con su mano. Oígame. Quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca. A David mi padre. Es decir. Él vio que todo lo que Dios le prometió con su boca a su papá David. Él se lo cumplió con sus manos. Y yo le vengo a decir a usted hoy. Dios siempre promete lo que cumple. Y aunque a usted y a mí nos parezca tarde. Aunque a usted y a mí nos parezca. Nos está pareciendo que tarda. Dios nunca tarda. Dios siempre llega a tiempo. Y Dios le ha dado promesas a este país firmes. Y Dios le ha dado promesas a usted firmes. Y le digo una cosa. Como Él le dijo entonces a Abraham. No te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que he dicho acerca de ti. Así que este asunto no se trata de lo que usted es. Sino de lo que Dios es. Y lo que Dios dijo acerca de usted. Dios va a cumplir su palabra con usted. Dios va a cumplir su palabra con su familia. Pero Dios va a cumplir su palabra con este país. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Salomón conocía a su Señor. Salomón dijo Dios me va a cumplir. Y aunque usted no entienda las cosas que le suceden en el momento. Oígame José no podía entender. Después de Dios haberle dicho. Que lo iba a hacer un hombre grande. No podía entender que hacía él metido en una cisterna. A punto de morir. No podía José entender que hacía después metido en una cárcel. No podía entenderlo. Así que José se consigue con una gran verdad. José sabe que nadie hará nada por ti que Dios no haga. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Aún si alguien hace algo por ti Dios lo mueve. O Dios la mueve. Tu confianza siempre debe estar plantada en Dios. Ahí estaba José en la cárcel sin entender. Como después de semejantes promesas de Dios. Él estaba en una cárcel. O él estaba en una cisterna. No podía entender como era esclavo primero. Y después era un preso. Un reo vulgar y silvestre. Pero resulta que Dios siempre cumple lo que promete. Yo dije Dios cumple lo que promete. Después de un tiempo no sé la Biblia no establece lapsos. Pero creo que fue algún tiempo. El rey tiene un sueño. Un sueño. Y nadie podía en todo el lugar. Le podía decir al rey que significaba el sueño. Y de repente. Ni siquiera el panadero. Señor sabe que hay un hombre que está preso. El hombre es entendido en cosas de esta. Y es un hombre sabio. Es un hombre de Dios. Está ahí metido pero es un hombre de Dios. Así que. Tiene que ver algo interesante con esto. Dice que mientras él estaba en la cárcel. Lea su Biblia. Dice Dios estaba con él. Y todo lo que hacía José era prosperado en la cárcel. Es decir. Tenía gracia en la cárcel. Cuando Dios lo escoge a usted para una cosa. La gracia de él permanece con usted. Sigue con usted. Y no puede nadie negar la presencia de Dios sobre su vida. Así que. Este muchacho ahí. Preso común. Preso común. Él estaba allí. Pero de repente. Lo buscan. Y le dicen. Mira que el rey tuvo un sueño. A ver si tú tienes. Y va José. Y le explica que significa el sueño. Razón por la cual. Es nombrado el segundo después del rey. Es decir. Él gobernaba sobre todo el imperio. Y el rey solamente estaba ahí para firmar cosas. Para sellar con su anillo. Para consultarle cosas. Pero el que ejecutaba todo. En todo el imperio. Era José. Así que todos aquellos enemigos de José. Vieron con envidia y con preocupación. Que el hombre al cual escarnecieron. Atacaron. Criticaron. Ahora era el que gobernaba todo el imperio. Ahora bien. Usted conoce la historia. De José. José llega ahí. Llega ahí. Y después de llegar ahí. Dice. No yo no llegué aquí. Porque yo era habilidoso. Ni nada de eso. Sino que el día que se consigue a su familia. Le dice a sus hermanos. Dios me puso en este lugar. Mire bien que importante. Que Dios una vez más cumple. Lo que le promete a José. Y le prometió un día que iba a suceder. Y lo cumplió. Le repito a usted. Ya van dos casos. Él le prometió a Salomón. Y le cumplió. Perdón. Le prometió a David. Y le cumplió a David. Le prometió a Salomón. Y le cumplió a Salomón. Le prometió a usted. Le va a cumplir a usted. Alguien dice. Amén a eso en este lugar. Diga conmigo. Dios cumple lo que promete. Usted nunca puede. Mire. Usted puede dudar de usted. Dude de la gente. Pero nunca dude de Dios. No escuché. Dios jamás te va a fallar. Yo dije. Dios jamás te va a fallar. Si usted luego lee en Génesis 22. Le estoy haciendo un poco de resumen. En lo que le estoy predicando. En Génesis 22. Ahora hablo de Abraham. Dios le promete un hijo a Abraham. 25 años. Desde el día que le dijo. Te daré un hijo. O te daré descendencia. Y tu descendencia será más numerosa. Que las estrellas del cielo. Y que la arena del mar. Pero 25 años después. Es que Abraham logra ver. A su hijo manifestado. A la promesa en sus brazos. 25 años de espera. 25 años. No puedo decirle que no hubo días. En que Abraham dudó. De que Dios le cumpliría. Así como todos podemos. Amanecer un día pensando. Y que será lo próximo. Y será que ahora. Se acabó todo. O será que ahora. No voy a poder levantarse. Lo que sea. Siempre habrán días malos. No me peleen los ojos. No es nada nuevo. Dice que nos vistamos. De toda la armadura de Dios. Para que cuando. Venga el día malo. Efesios 6. Y haber pasado todo. Que dice la Biblia. Estar firmes. Ahora bien. El asunto del día malo. Es que siempre llega. Ahora. Siempre que Dios promete algo. A una persona. Yo voy a preguntar. ¿A quiénes Dios le ha prometido algo. Alguna vez. Gracias a todo el mundo. Yo creo que no haya. Una persona aquí. O en Caracas. O en cualquier iglesia en línea. O fuera del país. Que me esté oyendo ahora. Que pueda pensar. Que Dios. No le ha cumplido. Perdón. Que Dios no le ha prometido algo. Dios siempre ha prometido algo. A alguien. Ahora bien. Cada vez que Dios promete. El primero que va a venir. A confrontar tu promesa. Y tu palabra. No va a ser. Las circunstancias. No va a ser Dios. Va a ser el diablo. Recuerde usted. Que Satanás persigue. Lo que Dios dice. Por eso. Jesús. Se manifiesta. Como el verbo. Hecho carne. Así que lo que el diablo. Lo endemonia. Es lo que cuando. Dios promete algo a alguien. Satanás sabe. Que el único que puede impedir. Que eso se cumpla. Es el mismo que recibió la promesa. Voy a volver a repetir eso. El único que puede impedir. Que se cumpla lo que Dios promete. Es el que recibió la promesa. Es decir. Usted mismo. Pero el diablo. No puede hacer. Que Dios. No cumpla su promesa. Ni Dios mismo. Lo hace. Porque el dice. Que el es fiel a su palabra. Así que. No hay manera. De cuando Dios. Promete algo. No se cumpla. A menos que el que recibió la promesa. No lo cumpla. Es decir. Renuncia a esa promesa. Peligrosísimo. Pero usted. No va a renunciar a esa promesa. Una de las cosas. A la cual Abraham. Se sintió. Se sintió. Movido. Fue renunciar a la promesa. Pero lo voy a explicar rápidamente. Abraham. En un momento. Se frustra. Pasan algunos años. Es normal. No ve ningún hijo. Hace todas las diligencias. Y no resulta nada. Y un día. La esposa le dice. Bueno mi amor. Ya que la cosa. O sea. No funciona. Vamos a hacer una cosa. Llegate a mi. A mi sierva. Y cuando ella vaya a parir. Yo entro. O sea. Yo me empiezo a meter trapos aquí. Y. Y empiezo a caminar raro. Y hago todo el. El teatro. Y cuando. Y escondemos a la. A la mujer. Y cuando ya. La metemos por la puertica de atrás. Y ese. Y yo echo cuatro gritos. Y todo eso. Y salgo. Y cuando entre las. Las parteras. Yo mismo la voy a partir. Cuando entre la parteras. Entonces yo saco a la mujer. Y yo me acuesto en la cama. Me lleno de sangre. Y pongo el muchacho. Aquí en el pecho. Listo. Un plan. Le voy a decir una cosa. Y por experiencia. Se lo digo. Cada vez que usted. Hace un plan. Que no viene del cielo. Sino que viene de su propia. Desesperación. O de su propia idea. Para poder. Enfrentar algo. La mayoría. Y todas las veces. El que va a salir frustrado. Es usted. Escuche. Amén. Ese día. Sara lo hizo todo. Sara agarró. Puso la niña. Perdón. El niño. Lo acostó en el pecho. Hicieron todo. Y Abraham salió. Y levantó al niño. Y lo sacó. Y todo el mundo. Que bueno. El Señor. El amo. Tuvo un hijo. La ama. Tuvo un hijo. Pero después. Pasando el tiempo. Lo que Sara. Planificó. Con tanto cuidado. Se le convirtió. En el peor oprobio. Le voy a decir una cosa. Cuando usted duda. De la promesa de Dios. Y usted. Se mueve. De la promesa de Dios. Usted va a hacer cosas. Que le van a traer mañana. Los peores dolores de cabeza. Dile que está a su lado hermano. Espérate. Ahora. Dios entonces. Le promete a Isaac. Le promete a Abraham. Le promete a Sara. Y le cumple. Repito. Dios cumple. Lo que promete. Y después de 25 años. Sara. Cuando ya no podía. Nada. No podía nada. Ni Abraham tampoco. Tienen un hijo. Isaac. El hijo de la promesa. Lo llaman Isaac. Que significa risas. Y todo va bien. Todo cambia. Isaac es un hombre feliz. Sara se la pasa riéndose. En la cocina. Todo el tiempo. Y Isaac salió juguetoncísimo. Era un niño. Currente. Juguetón. Se llamaba risas. Usted podía oír. Todo el día. Abraham. Riéndose. Y todo el día. No literalmente. Todo el día. Pero a cada rato. Se oían carcajadas. Desde la cocina. O carcajadas. Desde el campo. Con Abraham. O carcajadas. Todo el tiempo. Isaac era un muchacho. Que trajo alegría. A sus padres. Era la promesa. Que trajo Imael. Dolor y oprobio. Porque fue. El resultado. De un plan. De la mente. Pero que trajo la promesa. Alegría y risas. Siempre lo que Dios promete. Y te lo cumple. Te va a traer alegría. Y te va a traer risas. Alguien. Dice amén a eso. Te va a traer estabilidad. Te va a traer alegría. Te va a traer paz. Te va a traer. Un. Te va a hacer una columna. Catorce años. Cuando un día Dios le habla a Abraham. Le dice Abraham. Siempre que yo vengo a ti te doy. Pero ahora te voy a pedir. Y le dice. Dame. Tu único hijo. Lo que tú más amas. Dámelo. Mi Biblia no. No dice. Que Abraham le dijo. Señor. Piénsalo bien. Tú sabes lo que estás haciendo. Señor. Por favor. Abraham sin chistar. Se le generó un torbellino. En el corazón. Pero él sabía. Quien se lo había dado. Voy a volver a repetir eso. Él sabía. Quien se lo había dado. Y le dijo. No hay ningún problema Señor. Mañana mismo saldré. Y en el monte Moriá. Ahí lo sacrificaré a ti. Sin problema. Usted conoce la historia. Una historia muy. Muy dolorosa por cierto. Pero. Es una historia real. Dios le cumplió. Lo que le prometió a Abraham. Pero después que le cumplió. Lo que le prometió. Se lo pide. Tres días de camino al monte Moriá. Más el día. Que él. Termina. Digamos. De hacer el altar. Usted conoce la historia. Van subiendo la montaña. Ya. Isaac era un muchacho de 14 años. Muy inteligente. Muy alegre ese día. Vio que su papá no estaba para. Para chistes. Ni para echar bromas. Le dijo. Papá una preguntita. Yo. Tengo 14 años. No soy tan. Habilidoso. Pero. Pero sé las cosas más o menos. Y. Te he acompañado montones de veces al altar. Isaac. Fue un muchacho. Que Abraham lo enseñó. En el altar. Por eso es tan importante. Que usted. No deje a sus hijos en la casa. Los traiga a la casa. Enséñele el temor a Dios. Enséñele. El respeto a las cosas de Dios. Enséñele el camino. Ese muchacho lo conocía. Y le dijo. Papá. Papá. Veo el cuchillo. Eh. Ve. Veo. Lo que vas a usar para hacer fuego. Veo la leña. Pero donde está el sacrificio. Donde está el cordero. Donde está el animalito. Que siempre traemos. Para sacrificarlo a Dios. Porque él sabía. Él conocía. La. La. Lo que Dios. La adoración. Que su papá le había enseñado. Y Abraham le habla con mucha seriedad. Él le dice. Dios proveerá. Dios proveerá. Estaba Abraham diciendo. Una mentira. No. Abraham estaba creyendo. Hasta el final. Abraham. Abraham viene. Y dice. En la. En. En hebreos. Que él creía. Que de las cenizas. Se levantaría. Porque. Abraham creería. Algo como eso. Era porque Abraham sabía. Que Dios era el creador del universo. Era porque Abraham sabía. Que en el principio. Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Era porque Abraham sabía. Que en hebreos. Capítulo 11. Verso 3. Dice. Por la fe entendemos. Haber sido constituido. El universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve. Fue hecho de lo que no se veía. Abraham. No creía en una resurrección. Abraham creía. En el poder creativo. De Dios. Él sabía. Que Dios podía crear. De las cenizas. Porque lo había hecho antes. Él había creado. De la nada. Es decir. De lo que no se veía. Había hecho lo que se veía. Así que. Abraham decía. Si Dios hizo el universo. Que le cuesta a Dios. Hacer mi hijo. Otra vez de estas cenizas. Ahora se da cuenta. Porque Dios le llamó a Abraham. Mi amigo. ¿Por qué Dios le dijo. Abraham mi amigo. Porque sin fe. Es imposible agradar a Dios. Ahora imagina la fe que ejerció Abraham. Que fue tanto. Que Dios le dijo. No. Esto no solamente es un creyente. Este es mi amigo. Este es mi amigo. Le voy a decir una diferencia. Entre el que cree. Y el que no cree. El que no cree. Puede ser un practicante de religión. Pero el que cree. Inmediatamente. Pasa a otro rango. Dios dijo. Haré yo algo. Sin consultarlo. O decírselo. A mi siervo Moisés. Haré yo algo. También lo dijo. Sin yo decírselo. A mi siervo Abraham. Eso indica. Que cuando usted ejerce una fe. Que sobrepasa el problema. Que tiene hoy. Y la circunstancia. Que tiene hoy. Dios dice. Haré yo algo. Sin decírselo a él. O decírselo a ella. Le repito. Todo lo que Dios le ha dicho. A usted. Lo va a cumplir. Y aunque hoy. Este rodeado de problemas. Mañana. Está rodeado de milagros. Alguien dice. Amén a eso. Padre Santo. En Génesis. Estamos allí. Tengo tiempo. Tengo tiempo. En Génesis 22. En el verso 2. Desde el 2. Hasta el verso 9. Usted lo va. Lo va a leer. Después. En. En su casa. Finalmente. En el verso 9. Llegaron al lugar. Que Dios le había dicho. Edificó allí. Habrá un altar. Y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar. Sobre la leña. Y yo le pregunto ahora. 14 años. No era un niño de 3. No era un niño de 4. Era 14 años. Yo le puedo asegurar. Que bajando esa montaña. No. Lo hubiera alcanzado jamás. Abraham jamás. Hubiera alcanzado Isaac. Bajando esa montaña. Corriendo. Digo. Imaginen que Isaac le dijera. Aquí está su papá. Isaac empieza. Le dice. Papá. Yo. Yo sé de sacrificio. Yo sé de adoraciones. Yo veo la leña. Y Isaac caminando por detrás. Veo el cuchillo. Ahí está el fuego. Lo próximo. La próxima escena. Es Isaac bajando la montaña. A todo lo que da. Y Abraham atrás gritando. ¡Ah! ¡Arrenlo! Eso indica entonces. Que Isaac en un momento. Entiende. Aunque su papá no se lo dice. Isaac. Un niño de 14 años. Pero que su papá. Nunca lo dejó en la casa. Cuando vino al culto. Su papá. Nunca lo dejó en la casa. Cuando vino a adorar al Señor. Cada vez que él. Se iba a adorar al Señor. A hacer el altar. Le decía. Hijo vamos. Y tenía cuatro años. Y el hijo iba. Caminando con su papá. Agarrado. Y veía a su papá. Como hacía el altar. Veía a su papá adorando. Y todo eso. El niño aprendió. Y conoció a Dios. Viendo a su papá. Haciéndolo. Ese día entonces. Abraham le dice. Isaac. Hijo. Necesito que te montes al altar. Isaac vio a su papá. Pero Isaac ya era. Un muchacho con un corazón. Ganado a Dios. Él no entendía. Abraham no entendía. Siempre le van a suceder cosas en la vida. Que usted no entiende. Y no veo ni leo a Abraham preguntándose. No dice mi Biblia que Isaac preguntó. Muchas veces. Papá pero porque yo. Será que vamos a poner un animalito. Como siempre. No veo que Isaac. Empieza a dar explicaciones. Creo que Isaac. Con toda decisión. Dijo. Yo conozco a mi papá. Y yo conozco al Dios de mi papá. Y si el Dios de mi papá. Y mi papá. Necesitan que yo me ponga en este altar. Yo me pongo en este altar. 14 años. Tenía más decisión y coraje. Que muchos cristianos hoy. Que cuando le va un poquito mal. Corren. Huyen de la iglesia. Corren y huyen del llamado. Corren y huyen de la fe en Dios. Este muchacho tenía 14 años. Y no estábamos hablando. De decirle Señor. Me voy. Porque no. Como es posible. Que me haya pasado todo esto. Yo no voy a hacer tu voluntad. Porque yo en esto. Y mira lo que me pasa. No. Isaac con 14 años. Dijo. Pues bien. Si Dios. Y mi papá. Al cual amo y respeto. Quieren que yo me ponga en este altar. Yo me pongo en el altar. Entonces. Dice la Biblia. Que Isaac. Se puso en el altar. Sin problema. Y no más. Lo amarró. Lo amarró. Lea lo dice. Lo ató. Ató. Isaac. Su hijo. Lo ató al altar. Como el sacrificio. Nada fácil para un padre. Pero este muchacho. En este punto. Estaba entregado. 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 Le leo el verso 7. Entonces habló Isaac Abraham. Su padre. Y dijo. Padre mío. Él respondió. Heme aquí mi hijo. Términos. Términos. Muy personales. Para una relación de padre. E hijo. Era una relación muy. Muy de amor. Muy cercana. No era un padre lejano. Abraham para su hijo Isaac. Era un padre muy cercano. Un hombre que. Dado al cariño. Dado al abrazo. Dado a las expresiones. De cariño. De amor. Responsable. El niño. Le tenía una gran admiración. A su papá. Pero tenía que preguntarle. Era lo justo. Porque él conocía de esto. Y dice. He aquí el fuego. He aquí la leña. Mas donde está el cordero. Para el holocausto. Ya en ese punto. Es el verso 8. En el verso 9. Ya él está amarrado. En el altar. En el verso 10. Abraham. Abraham extendió su mano. Y tomó el cuchillo. Para degollar a su hijo. Degollarlo. Veo muchos. Muchos ojos pelados. Sí. ¿Qué momento más difícil. Para un padre. Levanta su mano. Y cuando levanta el cuchillo. Por eso le repito. Dios no ve. Sino el corazón. En este punto. Abraham. Ya sacrificó a su hijo. Le voy a repetir eso. En este punto. Ya Abraham. Sacrificó a su hijo. Aunque no lo había degollado. Aunque no lo había matado. Y le voy a explicar un poco esto. Para que usted lo entienda. Lo que pasa es que. En el tiempo que vive Abraham. Hay muchos dioses falsos. Y todos estos dioses. Piden sacrificios humanos. Era normal. Que Astaroth. Y todas estas clases de dioses. Que no eran más que demonios. Pidieran a sus seguidores. El sacrificio de hijos. Primogénitos. Casi siempre. Y era un sacrificio de sangre. Pero que Dios quería hacer. En primer lugar. Dios quería. Demostrarle a Abraham. Que él no era igual a los demás. Hasta este punto. Abraham está. Está turbado. Está un poco confundido. Él pensaba que Dios. No era como los demás dioses. O al menos los demás. Que él había oído. Que en vez de sacrificar. Algún tipo de adoración. Eran hijos personales. Y era una acción grotesca. Pero Dios quería dejarle claro a Abraham. Abraham. Yo no soy un Dios. Que da. Perdón. Que quita vidas. Yo soy un Dios. Que da vida. Y vida en abundancia. Así que en ese momento. Él le grita a Abraham. Le dice. Abraham no lo hagas. Porque ahora sé. Que me temes. Le voy a decir lo que dice el original. No dice ahora sé que me temes. Dice ahora sé que me amas. Eyo. Yo lo que acabo de decir. Abraham no lo hagas. Ya sé que me amas más que a tu propio hijo. Ya sé que me amas más que a tu propia esposa. Más que a tu propio negocio. Tú me amas más a mí. Abraham así que. No lo hagas. No sacrifiques a tu hijo. Porque yo no soy un Dios de ese tipo. Así que cuando esto ocurre. Usted conoce la historia. Yo no sé cómo aparece un cordero. Enredado en unos vejucos. Él lo agarra. Él lo agarra. Le llega el cordero. Lo saca de ahí. Lo pone en el altar. Y ahora Isaac ha abrazado a su padre. Ambos hacen un acto de oración. Ese día ocurrió algo. Ese día. El hijo de Abraham. Entregado a Dios. Por amor a Dios. Por obediencia a Dios. Ese día. El hijo de Abraham. Fue cambiado por un cordero. Pero después. De cuatro mil años. Dios. En vez de poner el cordero. Cambia el cordero. Y pone a su propio hijo. Por la humanidad. Por causa de Abraham. Y yo les digo. Oye esto. Cuando un hombre de Dios. Hace todo para Dios. Dios luego hará todo. Para ese hombre. Y para ese pueblo. Alguien dice amén a eso. En este lugar. Yo tengo que creer eso. Lo que sea que yo hoy renuncie. Y usted renuncie. Por amor a Dios. Dios lo va a compensar luego. Y lo va a compensar a favor de los suyos. Y a favor de su país. Alguien dice amén a eso. Dios lo va a compensar a favor suyo. Y a favor de su país. Vamos a seguir insistiendo. En que este país conozca. Y ame a Jesús. Una vez más. Dios cumple. Abraham. Y luego que. Que bajan del. Del holocausto. Dios entonces. Usted conoce la historia. En la Biblia. Cumple todo. Absolutamente todo. Lo que le promete a Abraham. Posteriormente. Posteriormente. Hay una declaración. En la Biblia. Dice que todos. Los descendientes de Abraham en Cristo. Somos directamente descendientes. De él. Es decir. Todo aquel. Que recibe a Jesús. Entra en la bendición de Abraham. No, 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 no. No entendió eso. Todo aquel que viene. Y recibe a Jesús. Entra en la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Abraham. Te bendeciré. Grandemente. Te multiplicaré. Esa es la bendición de Abraham. Que continúa. Sobre todo aquel que recibe a Jesús. Como su Salvador. ¿Alguien cree que Dios cumple lo que promete? ¿No le escuché a alguien cree? ¿No le escuché a alguien cree? Poderoso esto. Dios siempre cumple lo que promete. En Hebreos capítulo 6. Vaya ya por favor. Estamos ahí. Pastor. ¿Pero cuál? ¿Qué es mi garantía? ¿Quién es la garantía mía? De lo que Dios me prometió. Es decir. En este punto. Hay algunos. Y déjeme explicarle eso. Hay algunos que se olvidan. De lo que Dios hace por ellos. Cuando tienen el problema hoy. Se le olvida. Lo que Dios hizo en el pasado. Pero Dios nunca se olvida. De lo que tú haces por él. Voy a volver a repetir eso. Dios. Perdón. Usted se olvida con facilidad. De lo que Dios hizo por usted. Pero Dios nunca se olvida. De lo que usted hizo por él. En Hebreos 6. Dice Dios no es ingrato. Para olvidar. Dios nunca olvida. Usted levanta una silla. En la casa de Dios. A favor de la. De la voluntad de Dios. Usted. Le puedo asegurar. Que va a ser recordado. Por eso en el cielo. Dios no olvida. Dios no es. No es ingrato. Para olvidar. Haga algo por Dios. Dios no lo va a olvidar. Dios hace algo por usted. No importa. Que usted se olvide. Dios no se olvida. De lo que usted hace. Por él. Eso es una poderosa promesa. Ahora bien. Una vez que. Que esto ocurre. Capítulo 6. Verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor. Juró por sí mismo. Es decir. Cuando Dios te da una promesa. La garantía de tu promesa. Es Dios. No es. No es la política. No es la economía. No es la sociedad. No es las conexiones. Es Dios. Tu única garantía. Alguien tiene promesas en su vida. De parte de Dios. Dios es la garantía. Dios dice. Yo voy a jurar por mí mismo. La garantía de lo que yo te prometo a ti. Soy yo. La única manera. De que lo que Dios me prometió. No se cumpla. Es que Dios muera. Pero Dios. Es. Eterno. Como las promesas de Dios lo son. Dios es eterno. Si usted tiene familiares. Que no son cristianos todavía. Y están bajo la promesa. Usted. Tiene garantías. Dios es la garantía. De la salvación de su familia. Dios es la garantía. De la salvación de este país. Dios es la garantía. De todo lo que Él ha prometido. Porque Él lo promete por sí mismo. Dios es la garantía. Usualmente. Como dice la Biblia. El que jura. Jura por alguien mayor. Por eso era. Era normal. Jurar. Pero entonces Dios. Le quiere prometer a su amigo Abraham. Dios le dice a Abraham. Te voy a jurar. Y el juramento en el pasado. Como siempre. Lo debe. Y debe ser. Es un juramento que es santo. Es decir. Un juramento firme. En ese punto. Dios le jura a Abraham. Y cuando le jura a Abraham. No pudiendo conseguir. Alguien mayor que Dios. Porque no hay nadie mayor que Dios. Juró por sí mismo. Y le dijo a Abraham. Abraham. Que yo me muera. Si no hago de ti. Una nación grande. Y que todas las familias. Son benditas en tus lomos. Si yo no te multiplico. Como la arena del mar. Y como las estrellas del cielo. Y si yo no hago. Tu simiente grande. Que me muera yo Abraham. Y usted dirá. Que bonito juramento. No. Cada vez que Dios promete. Cada vez que Dios te da una palabra. Usted puede tener la seguridad. Que Dios le está diciendo lo mismo a usted. Le está diciendo. Que me muera yo. Si no te bendigo. Que me muera yo. Si no te hago esto. Que me muera yo. Si no salvo a tu familia. Es decir. Las promesas que Dios hace. Son fieles. Son firmes. Y siempre serán cumplidas. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo. Dios es la garantía. Dios no le dijo. Te prometo. Por este profeta. O te prometo. Por este ángel. Dios le dijo. Te prometo. Por mí mismo. Ahí está. En el mismo. En el mismo hebreo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor. Juró por sí mismo. Diciendo. Aquí está la promesa de Abraham. De cierto te bendeciré con abundancia. No escuché. No escuché amén. Es la promesa de Dios a Abraham. Le dice de cierto. Te bendeciré con abundancia. Y te multiplicaré grandemente. Y desde ese momento. Todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador. Adquiere esta promesa sobre su cabeza. Usted anda caminando. Con un cheque en blanco sobre su cabeza. Que dice. Te bendeciré con abundancia. Y te multiplicaré grandemente. ¿Alguien quiere recibir esa promesa de parte de Dios? Pero viene una parte importante. Y habiendo esperado con paciencia. Usted léalo. Usted póngale amarillo, azul y rojo a ese verso. Y habiendo esperado con paciencia. Y habiendo esperado con paciencia. Y habiendo esperado con paciencia. Le voy a decir de parte de Dios. Aunque hoy se vea mal. Mañana saldrá bien. Cuando usted se planta en la promesa de Dios. Cuando usted sabe que Dios está a su favor. Que usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted puede ver el torbellino. El peor torbellino alrededor suyo. La peor nube oscura sobre su cabeza. Pero usted sabe. Que sabe, que sabe. Que es cuestión de plantarme. Y esperar. Esperar, y esperar, y esperar. No sé cuánto tiempo. No sé cuándo. No sé cómo. Pero sé quién va a cumplirme la promesa. Porque Dios cumple lo que promete. Porque Dios siempre hace con sus manos. Lo que promete con su boca. Eso es de ninguna manera negociable. Usted debe esperar con paciencia. Pero no me alcanza. Espere. Pero no veo, no veo el milagro. Espere. Sara cometió el error de desesperarse. Y hacer un plan. Y ahí estuvo su oprobio. Pero aún con el error de Sara. Oye esto, esto lo voy a bendecir. Aún el error de Sara. No impidió la promesa de Dios. Voy a repetir eso. Aún con el error de Sara. No pudo impedir la promesa de Dios. Dios le dijo Sara. Metiste las patas hijita. Pero le voy a decir algo Sarita. Mi amor, no voy a dejar de cumplir. Porque juré por mí mismo. Así que no importa que tú te equivoques. Dios va a cumplir sobre tu equivocación. Dios va a cumplir sobre tu error. Y Dios te va a decir. Bien. Tú cometiste tu error. Aprendiste tu lección. Pero tu error no anula mi promesa. Porque yo no juré por ti. Yo no juré por ti. Yo no juré por ti. Yo juré por mí. Y si tú quedas mal. Y si tú cometes errores. Yo no. Yo soy Dios. Y yo si voy a cumplir. Alguien dice amén a eso. Diecisiete años después. Ahí está Isaac. Ahí está Isaac. A Sara se le olvidó. Se le olvidó los errores del pasado. A Sara se le olvidó. La metida de pata. Con su promesa. En los brazos. Su niño en los brazos. Cualquier persona dijera. Pero bueno. Bueno. Puede ser que Dios es Dios. Pero después de un tiempo. Isaías da una promesa. Perdón. Da una palabra profética. Y le advierte al pueblo de Israel. Un error que estaban cometiendo. Y le dice. No se olviden. De la cantera. De donde fueron sacados. Uh. De la Sara que cometió los errores. De la Sara que se rió. De la Sara que dejó atrás la fe. Pero Dios. La honró con la promesa. Y la promesa. Dignifica al que la recibe. Alguien dice amén a eso. No escuché amén. La promesa dignifica el que lo recibe. Así que cuando Sara agarró su promesa. Dios apartó todos los errores de Sara. Y después dijo. No se equivoquen. Que nadie me critique a Sara. Y que nadie ahora diga. Ay está bien. Yo salí de un pueblo. O de cualquier pueblo. Dios dice. No se me olviden. De la cantera. Que ustedes fueron sacados. Hablando del vientre de Sara. Un vientre que fue estéril. Pero cuando Dios lo bendijo. Hizo de ese vientre. Tanto que se multiplicó. Como las estrellas del cielo. Y como la arena del mar. Déjeme decirle algo. Dios siempre cumple lo que promete. Y aunque yo cometa errores. Cuando Dios me da la promesa. La promesa de Dios. Dignifica al que la recibe. Alguien haga algo para el gran Dios. Oh Jesús. Y habiendo esperado con paciencia. Diga que está a su lado. Ten paciencia hermano. Vamos a salir de esta crisis en el país. Dígaselo. Dígaselo. Vamos a salir. Dios nos va a ayudar a salir. Dios nos va a ayudar a salir. Dígaselo. Dígale. Dios te va a ayudar a salir de ese problema. Dios te va a ayudar a salir de esa deuda. Dios te va a ayudar a salir de ese problema. Dios te va a ayudar. Solamente ánclate en la paciencia. Ánclate en la paciencia. Esperaron con paciencia. Alcanzó la promesa. Yo quiero alcanzar la promesa. ¿Cuántos quieren alcanzar la promesa? ¿Cuántos quieren alcanzar la promesa? Aquí se trata de alcanzar la promesa. Usted no debe morir en el desierto. Usted debe entrar a su bendición. Usted debe entrar a su abundancia. Usted debe entrar al lugar que Dios preparó para usted. Así que no se desespere. Espere con paciencia. Porque finalmente los que esperamos con paciencia. Alcanzamos la promesa. Alcanzamos la promesa. Oh Padre. Seguimos empeñados en esto. Esperando con paciencia. Pues en este punto. Esperando con fe. Perdón con paciencia. Alcanzó la promesa. Dice el verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de todo. De toda controversia. Es el juramento para confirmación. Es decir. Dios dice. Yo conozco la raza humana. Y yo sé que la raza humana. Todo lo arregla con un juramento. En el antiguo testamento. Se daban la mano. Se hacían un juramento. Y se decían. Esta es tu responsabilidad. Esta es la mía. Hay que cumplirla. Dios conocía la raza humana. Y Él lo aclara. Y le dice. Todo. Toda controversia. En la tierra. Se arregla con un juramento. Para confirmación. Próximo verso 17. Por lo cual. Queriendo Dios mostrar. Más. Abundantemente. A los herederos de la promesa. Hay algún heredero de la promesa. En este. En este lugar. Hay algún heredero de la promesa. Cuantos son herederos de la promesa del cielo. Herederos de la promesa de Abraham. Por lo cual. Queriendo Dios mostrar más abundantemente. A los herederos de la promesa. La inmutabilidad de su consejo. Entiéndase. Un consejo que no cambia. Una decisión que no cambia. Dios es inmutable. En lo que promete. Para Dios mostrar la inmutabilidad. De su consejo. Interpuso juramento. Óyeme esto. Para que. Por dos cosas que no cambian. En las cuales es. Imposible que Dios mienta. Yo voy a volver a repetir eso. Es imposible que Dios mienta. Voy a volver a repetirlo. Es imposible que Dios mienta. Pastor. Entonces. Si hay algo imposible para Dios. Si. Si hay algo imposible para Él. Dios. No puede mentir. Voy a volver a repetir eso. Dios no puede mentir. A usted no le preocupa eso. Verdad. De su Dios. O usted está preocupado. Ay no. Hay una cosa que Dios no puede hacer. Mire. Yo estoy emocionado. De que mi Señor no puede mentir. No puede mentir. No puede. Él no puede mentir. Si algo Dios no puede hacer es mentir. Pero Dios puede sanarte. Dios puede salvarte. Dios puede libertarte. Dios puede cambiar este país. Dios puede bendecir este país. Dios puede bendecir tu vida. Pero Dios no puede mentirte a ti. Ni mentirle a un país. Ni mentirle a una humanidad. No puede. Dios no puede hacerlo. Por eso. Por eso el diablo. Óyame esto. Óyame esto es poderoso. Por eso el diablo dijo. Yo voy a hacer. Lo único que Dios no puede ser. Que diablo bobo. Yo voy a hacer lo único que Dios no puede ser. Entonces no sé si el arcángel Gabriel le dijo. Bueno. Diablo. Tú quieres ser lo único que Dios no puede ser. El diablo dice. Si yo quiero ser lo único que Dios no puede ser. Que es lo que Dios no puede ser. Gabriel le dijo. No puede mentir. Entonces el diablo tan bobo. ¿Sabe lo que hizo? Dijo. Entonces yo soy padre de mentira. Pero Dios. Es padre de la verdad. ¿Alguien dice amén a eso? Yo dije Dios es el padre de la verdad. Porque Jesús dijo. Yo soy la verdad. Y si Dios es su padre. Dios es el padre de la verdad. ¿Alguien dice amén a eso? Dios no puede mentir. Grite conmigo. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Oh padre. Para que por dos cosas que no cambien. En las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido. Para agarrarnos de la esperanza. Puesta delante de nosotros. Oígame. La promesa te da esperanza. Te repito. La promesa te da esperanza. Y eso te hace saber. Que aunque hoy se vea mal. Mañana saldrá bien. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Diga conmigo. Aunque se vea hoy mal. Amén. Mañana va a salir bien. Usted tiene una promesa. Usted se agarra de eso. Y es una esperanza. Dice entonces. Que estas dos cosas. Que son inmutable. ¿Qué son esas dos cosas? Están en el verso 17. La palabra. Y el juramento. La palabra y el juramento. Cuando Dios dice algo con su boca. Déjenme decirle esto. No es palabra solamente. Es juramento. Vuelve a repetirlo. Porque lo va a bendecir. Cuando Dios habla algo. No es solamente palabra. Es un juramento de Dios. Para que sea un juramento. Usted debe jurar. Dios no. Dios con solo decirla. Ya se convierte en un juramento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos jurar por alguien mayor que nosotros. Pero Dios no. Porque Dios no tiene nadie mayor que Él. Así que cuando Dios habla. Sus palabras. Ya son un juramento. Si Dios te dice. Te voy a ayudar. Usted no necesita que Dios diga. Yo juro por mí que te voy a ayudar. Sino que Dios dice. Te voy a ayudar. Y ya es un juramento. Porque su palabra es verdad. Su palabra es eterna. Como Él es eterno. Y cuando Dios habla. Dos cosas inmutables. Son verdades. Son imposibles de cambiar. La palabra y el juramento. ¿Quién la dijo? Dios. ¿Y por quién juró? Por Él mismo. Vuelve a repetir eso. ¿Quién la dijo? Dios. ¿Y por quién juró? Por Él mismo. Dios. Y le voy a decir con esto. Para terminar. La única forma de que este país. No sea el país más bendecido. En los próximos años. En esta parte del hemisferio. Es que Dios muera. Eso sí que lo tuvo que haber sacudido. Es la única manera. De que Dios no bendiga a Venezuela. Hasta ser una de las mejores naciones de Latinoamérica. Es que Dios muera. Eso se lo digo a la gente. Eso se lo digo al país. Y eso se lo digo al mismo diablo en la cara. La única forma. De que Venezuela no se convierta. En el país más bendito de todo. A Latinoamérica. Es que Dios muera. Así que le voy a decir algo. Dios no va a morir jamás. ¿Alguien oye lo que acabo de decir? Dios no va a morir jamás. Eso significa que Venezuela. Será llena del conocimiento. De la gloria de Dios. Como las aguas. Cubren el mar. Que lo que viene para este país. No es hambre. No es problema. Es bendición del cielo. Es la mano de Dios. Sobre un país. Que Él prometió con su boca. Y lo hará con sus manos. Porque Dios cumple lo que promete. Así que prepárate Venezuela. Prepárate iglesia en Venezuela. Usted, usted y usted y usted. Prepárense. Vienen días de gloria para este país. ¿Alguien dice amén? Vienen días de gloria para este país. Vienen días de gloria para este país. Abrase a alguien. Diga hermano. Alégrate. Vienen días de gloria para este país. Dios cumple lo que promete. Eso es. Dígaselo. 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 Dios cumple lo que promete. Siempre lo ha hecho. Y siempre lo hará. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. Cambia las circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. Y la convierte en gozo. Cambia las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.